Regularmente se escucha gente que dice que si paras de hacer ejercicio, tus músculos se convierten en grasa. Bueno, técnicamente, eso no puede pasar. Una célula muscular no se puede convertir en una célula de grasa, pero a veces eso parecería así porque si tú dejas de hacer ejercicio, las fibras musculares se contraen, pierden tonificación y podrás verte un poco más flojo. Si no mantienes tus músculos tonificados y colocas una capa de grasa sobre ellos, te verás flojo y parecerá que tu músculo se convirtió en grasa.